Yo quiero ver un día que tiren un estrai o ponchen uno, ¿verdad? Exacto. Esa es una de las cosas que la gente no entiende. ¿Por qué tanta algarabía y nunca han ponchado uno? Entonces, se tiren el estrai y se deben estar tirando bolas. Que lo que está, que Dios puso, nadie lo coge ni hace nada de eso que dicen. Esos quieren oír lo que tienen el dinero, que se jodió. Lo llevaban, lo negociaban, lo vendían. Esos quieren oír lo que tienen el dinero. Porque así se les hace más fácil quedarse con ellos. Pero lo que nosotros hicimos hace años, nadie lo va a dar para atrás. No ahora, no. Desde 2015 para acá. Lo que hicimos, nadie lo va a devolver. Eso ustedes pueden estar seguro. No importa que digan, se inventen películas de Agatha Christie, de lo que sea. Llegaron tarde a este proyecto. Así que lo único que le espera es el zafacón de la historia. Y sin un chico. Para adelante. Bueno, pasen feliz tarde y hasta otro momento.